Válida esperanza. Son textos de Miguel Dasen. La esperanza también sueños construye. Pirámides de nuevas ilusiones albergan ideales los corazones. Un despertar que por las venas fluye. Es el ánimo que en el hombre influye. Es el saber de certeras razones. Cuando los deseos se hacen canciones. Cuando la alegría a la pena obstruye. Una mirada limpia que es amparo. Del último reducto de conciencia. Ante la inquietud. Un lebrec claro. Cuando el anhelo se torna inmanencia. Y no es la dicha. Ya un fruto raro. Ante de la esperanza. La presencia.